¿Cómo se ha hecho un rol muy importante en este proceso de estallido social? De ver cómo la gente quería hacer un Chile nuevo, un Chile cambiado. Y hoy día lo vemos aquí reflejado a través de esta exposición que se llama Correo Constituyente, en la cual dejamos plasmados sueños de millones de niños para contar sus sueños, sueños que están centrados específicamente en temas bastante emocionales, con respecto también a temas sociales, temas de educación, temas medioambientales. Mira, esta iniciativa a mí me conmovió realmente, me parece un espacio virtuoso, cuando se junta la educación, se junta la cultura, se juntan los centros culturales, se juntan las escuelas, en pro de convertir el lenguaje finalmente, los contenidos que están dando vuelta en este momento en Chile. Quiero agradecer a todas las niñas y los niños, les niñes, que participaron de esta construcción de postales con los sueños que ellos tienen por una nueva constitución. Agradecerle al GAM, agradecerle a los convencionales, a Churra y Malucha, que están aquí para llevar a cabo y coordinar esta linda iniciativa. Todos estamos soñando con un Chile más justo, con más derecho. Una constitución se construye con sueños. Nosotros somos el futuro de Chile, nosotros somos quienes van a vivir bajo esta nueva constitución y decir que se esfuercen, que cumplan sus sueños, que expresen sus ideas, lo que quieren para este nuevo Chile. No es bueno quedarse con las ideas dentro, si tú tienes una idea y quieres mejorar algo, tienes que decirlo porque entre todos construimos un Chile mejor. ¡Gracias!